Hola que tal estáis, bienvenidos y bienvenidas otro día más a mi canal y como ya estáis viendo el tema del vídeo de hoy es un libro de firmas y álbum de fotos dos en uno el mixto como le llamo yo para comuniones como estáis viendo este año me han pedido mucho este modelo, las medidas son interesantes, mide 21 centímetros de alto y la anchura son 27 26 que tengo unos líos eso 21 por 26 eso es es casi casi un a 4 es un poquito más corto y bueno yo creo que queda muy bonito con estas medidas y bueno lo he encuadernado con espirales como podéis ver me gusta mucho yo os he dicho en algún otro vídeo que me gusta mucho este tipo de encuadernación porque al ser un álbum que van a manejar mucho los niños abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar pues creo que es bastante más resistente que otro tipo de encuadernación y bueno la niña de la comunión que se llama María le he puesto el nombre lleva una capa de Glossy Athens por eso brilla vale le he puesto aquí la fecha de la comunión con un poco de lettering cartelito y la niña pues bueno es rubia y yo se le he puesto rubia y además es que esta está en relieve un poco de puntilla unas perlitas a ver si os lo puedo acercar y apreciáis un poco más algún detalle veis ok el cierre ya lo estáis viendo es un lacito y la parte trasera pues es así sencillita que a mí me gusta ponerlo sencillitos por atrás y ahora vamos al lío vamos a verlo por dentro en esta parte como estáis viendo lleva un bolsillo pues para guardar recuerdos el menú del convite un cd con fotos fotos sueltas cualquier cosa las servilletas que yo cuando era pequeña coleccionaba las servilletas de los bares en fin lo que queráis lleva este bolsillito y dentro del bolsillo te lo he puesto esta tarjetita que es para que la niña escriba los datos de su comunión veis cuando la en donde cuando etcétera y si queréis pues por aquí podéis pegar una foto pequeña o seguir escribiendo y nada pues tiene este lacito aquí este detalle y en fin la primera hoja pues una hoja para presentar a la niña con su vestido de comunión divina preciosísima y bueno cabe una foto de 10 por 15 incluso una foto más grande porque le he dejado bastante espacio tiene detalles en relieve como esta flor y nada veis aquí lo que tenemos es una una estructura aquí podemos si queremos pegar la foto de la niña más pequeña o dejarlo así y al abrirlo voy a mover es un tristico veis para una dos tres fotitos y no sé pues momento catequesis por ejemplo o con los amigos o los familiares esperando la puerta a la iglesia no sé lo que se os ocurra vale entonces aquí os caben tres fotitos en este espacio incluso podemos poner la foto aquí aquí y aquí y en este espacio os aprovechar y escribir y luego pues eso aquí nos cabe una foto grande de 10 por 15 y va cerrado con este lacito que se cierra pues nada con un poco de paciencia haciendo una lazada y así vamos a colocarla un poco y bueno ha quedado este extremo un poco más largo pero prefiero que quede holgura porque luego al meter las fotos esto engorda igual es mejor darle margen vale aquí como estabais viendo lleva la iglesia pues para el momento comunión por ejemplo os podemos poner una foto aquí pequeña por cierto las cristaleras de la de la iglesia parecen de verdad porque tienen dimensión ya lo veréis al natural ya sé que en vídeo pues no se aprecia entonces aquí lleva un clip así mirad que chulo veis y lo abrimos y tenemos espacioso para colocar una fotografía aquí cabe de 10 por 15 seguro y en esta parte pues podemos poner no sé algún pequeño detalle o incluso la foto más grande hacerle un corte y que siga que da un efecto muy bonito así también y esto pues lo sujetamos con el clip va que no se nos abra siguientes dos páginas pues nada le echo un bolsillo como veis y lleva un montón de tarjetitas para o bien pegar la foto aquí en esta zona del relieve o bien pegarla aquí atrás veis hay un montón combinadas con rosa y combinados en blanco o si preferimos usarla para escribir pues también se puede vale y hay dos de cada y caben fotos de 9 por 13 perfectamente este bolsillo tiene mucha capacidad y podemos meter muchas más cosas dentro aquí esta página en este azul clarito es muy bonita y bueno lleva una pequeña cascadita de fotos que también como veis la he cerrado con un lacito y nos caben fotos pequeñas de 9 por 13 aquí sí nos abrimos si lo veis mejor y veis y nos caben bastantes fotos mirad 1, 2, 3, 4 5, 6 hasta 7 fotos en esta página como veis los álbumes de scrap aunque suelen tener como máximo unas 6 hojas que es el estándar que solemos poner todas las scraperas caben muchas más fotos porque les hacemos estructuras cascadas desplegables que también es la gracia del scrapbooking esta sí está lisita para colocar ya os he puesto un sellito una foto aquí grande por ejemplo y la podemos incluso encajar no ves que no le he pegado la cabeza a la muñeca pues la podemos encajar por aquí debajo y que quede un efecto chulo aquí lo he dejado muy liso porque mi idea es que pongáis una foto aquí y nada se cierra con este lacito como estáis viendo del que cuelgan estos recortes del papel y al abrirlo aquí también hay un montón de hilo al abrirlo pues tenemos esta doble ventana veis casi no se ve la cámara aquí podemos poner una foto así en este formato pues 10x10 12x12 por ejemplo y luego los laterales pues tenemos un montón de espacio para seguir pegando fotos y se cierra pues nada este así que aquí también podemos poner más fotos como queramos y aquí tiro de aquí tiro y lo cierro también le he dejado bastante recorrido por el tema del volumen como os he comentado antes aquí lo vamos a poner así así bien siguiente parte aquí como veis lleva esta página lleva esta simpática forma y es para esconder tarjetitas dentro veis esta tarjetita aquí podemos poner una foto chiquitita y luego tenemos esta grande pues para poner muchas fotos tipo colas y luego aquí si queremos podemos pegar también fotos en la base de la hoja o guardar cosas que también es bonito guardar cosas si nos regalan por ejemplo una tarjeta con una felicitación la podemos meter aquí y esto va así y aquí va esta hoja es preciosa lleva esta estructura deslizable que simplemente estirar yo os aconsejo tirar de arriba y de abajo vale para no forzarlo porque es un delicado tiráis de los dos extremos así suavemente y sale y esto pasa igual tiráis de los dos extremos suavemente y sale y para meterlo pues igual empujamos de los dos extremos y empujamos así y hasta aquí podríamos tirar de un lado pero es peor mejor tirar de dos lados porque si no lo rompemos vale de los dos lados suavemente ves y llega un punto que desliza bien veis que bien desliza y todo este rollo os lo cuento porque es que este tipo de estructura me está dando últimamente muchos quebraderos de cabeza entonces yo os aconsejo tirar de los dos lados para abrir y si veis que cuesta o está demasiado duro no tiréis de un lado tirad de los dos y empujad si es un poco hacia vosotros hacia arriba haciendo un poco hacia arriba dicho esto monísimo aquí podemos escribir siguiente hoja aquí esto está sin pegar para encajar mi idea es encajar dos fotos de 10x15 así en vertical pero por ejemplo cabe una de 13x18 en sentido vertical podéis combinar un poco como queráis y aquí pues nos caben dos fotos de puesto puntilla me parecía que quedaba muy bien nos caben dos fotos de 10x15 creo recordar que había preparado aquí o 9x13 ya sabéis hay que ir jugando un poco con los tamaños y al abrirlo pues tenemos aquí este espacio esta si es de 9x15 de 10x15 oh que lío de verdad que espesura de 10x15 es esta si es más grande el espacio pero lo ideal es una de 10x15 aquí aquí podemos poner que no se ve aquí podemos poner dos chiquititas o bien escribir crónica y cierto y estas son de 9x13 y justo justo la última parte para fotos pues lleva un banderín con el nombre de la chique María veis esta sin pegar por la parte central y nada lo he dejado para que pongáis las fotos como más os guste lleva unos lacitos y todo y ya pasamos a la parte ya de firmas lleva 10 hojas para las firmas de acuerdo lo he separado con este cartel que también le he hecho lettering a mano espero que os guste aquí si queréis podemos poner una fotillo más y nada hojas con sello de pluma y esquinas troqueladas 10 hojitas si queréis podéis seguir pegando fotos aquí si os apetece porque estos papeles son especiales son libres de ácidos de ligninas y bueno mantienen bien las fotos no las degradan y la final ya está y finalmente acabamos con esta parte que tiene aquí esa etiqueta que pone mi primera comunión y este es el álbum el álbum libro de firmas espero que os haya gustado yo creo que ha quedado muy bonito muy fino y claro cuando esté lleno de fotos pues ya va a ser si ahora es precioso pues pasará al estatus de divino con las fotos os mando un beso muy fuerte y nos vemos en próximos vídeos hasta luego hasta luego